Buen día, bueno, feliz viernes. Con muchas energías. Bueno, ¿cuál era el tema polémico del día de hoy? Tema Chalzopor para ustedes los hombres. Ok, muchos creen que muchas mujeres malas, o somos malas las mujeres. Realmente yo no creo que somos malas, creo que hacemos... Cuando uno llega a ese punto, yo creo que es porque ustedes los hombres no se ocupan de esos niños. Que a veces están metidos en una discoteca, muchas veces pasa que están metidos en la discoteca. Y cuando uno le pide el dinero, o bueno, o lo que les toca, no se los dan. ¿Por qué? Porque se los gastaron con otra persona y no se ocupan de los hijos. Entonces, aquí vamos nosotras ahora las mujeres. Mujeres opinen, ¿qué ustedes creen de este tema? Porque realmente, a veces uno no quiere molestarlos a ustedes, o no quiere hacer esas cosas. Pero señores, cuando uno tiene conciencia y es buen padre, uno no tiene por qué molestarlo, ni llegar a una corte. Es verdad que mujeres que son muy jovedoras, entiendo también ese punto. Nosotros las mujeres somos terribles. Pero normalmente siempre pasa porque algo está faltando de la responsabilidad de parte del padre. Realmente, muy pocos padres son buenos. Pero el punto del dinero es el siguiente. No esperen a que la mujer lo llame, ni que lo esté jodiendo. Den el dinero y no se vayan para otros lados a bastárselo con quien no deben, ¿entienden? Entonces, ahí les va, arriba, a comentar. Son las mujeres muy jodedoras, o ustedes los hombres responsables con el tema del mantenimiento de sus hijos. Bye.